Fueron tantas noches que yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me digan amores Cuando te enamores Cuando te enamores El punch con bien Amar no es para cubarte si que te perdí Nadie dijo que era fácil dejar de ir Que tal vez puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser no te mereces que siga rendida A tus pies nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antojo me perdí Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me digan amores Cuando te enamores Cuando te enamores Ojalá que nunca tengas que me digan amores Cuando te enamores Cuando te enamores ¡Gracias!